Hablando de inmediato en lo que tiene que ver con nuestro material que hemos preparado en el día de hoy, el ministro de deportes, el señor, el ingeniero Francisco Camacho, entregó este miércoles, en el día de ayer, pues los boletos aéreos y el seguro internacional de la selección nacional femenina de voleibol para las reinas del Caribe, e incluso para su participación en la Liga de Naciones, que se celebrará este mes, este mes de mayo, en Italia, por primera vez en la historia del voleibol, les estamos entregando una cobertura de seguro médico, han sido las declaraciones del ministro de deportes, el ingeniero Francisco Camacho, entregando una cobertura de seguro médico internacional para cada una de las atletas y sus dirigentes en un hecho histórico para el voleibol en la República Dominicana, y que más, que bien que sean las reinas del Caribe, que son las principales figuras, no solamente en torno en voleibol, si yo no, también yo diría, verdad, en muchos sentidos de la palabra, ha sido una de las selecciones que más ha puesto en alto el nombre de la República Dominicana, y que bueno, pues que damos un paso más con respecto a esta disciplina, y con respecto también a lo que son las reinas del Caribe. Señores, hablando de grandes ligas, ayer decíamos durante los titulares, que se hizo historia, incluso otro not hit it, se lanzó por un lanzador del equipo de los Orioles de Baltimore, John Mintz, lanzó el tercer juego sin hit, que se ha registrado en las mayores durante esta temporada 2021, lo hizo frente al equipo de los marineros de Seattle, incluso una labor perfecta en el duelo que Baltimore ganó el miércoles, en el día de ayer, seis carreras por cero a los marineros de Seattle. Este caballero está lanzando muy bien, incluso ya tiene récord con esa victoria, coloca su récord aún mejor, con cuatro victorias, cero derrotas, ponchó a doce bateadores, eso es una gran cantidad, y no dio boletos, se enfrentó a 27 hombres, y sacó los 27 outs, excelente la labor de John Mintz, por ayer por el equipo de los Orioles de Baltimore. Señores, ese equipo ha estado jugando bien este primer mes de temporada, incluso en comparación a años anteriores, y en comparación a lo que se espera de ellos, pues han tenido una muy buena labor hasta el momento, y están ahí, en esa división este, de la liga americana, donde todavía, pues, el equipo de los Mediarroa de Boston está dominando esa división, aunque los Yankees, ya parece que las cosas comienzan a tomar un poquito más de color para ellos, y ya llevan cinco victorias de manera consecutiva. El equipo de los Yankees de Nueva York, que para nosotros, debe ser el equipo favorito, el equipo va a vencer en esa división este de la liga americana. Pero felicidades para este caballero, y que siga, pues, con la gran temporada que ha iniciado, cuatro victorias y cero derrotas, es muy importante para él, y para un equipo también como los Orioles de Baltimore. Hablamos de Wander Franco, el principal prospecto de grandes ligas, incluso el dominicano, que en un tiempo perteneció aquí al equipo de los Gigantes del Cibá, una participación efímera, de unos seis partidos, luego se lesionó, y por eso, pues, no pudimos tenerlo nueva vez aquí, luego, pues, ya ustedes conocen la historia, en su llegada al equipo de los Leones del escogido, Franco, ayer, debutando en su equipo de AAA, pues, se la alusió en su debut, el prospecto número uno del béisbol comenzó con el ataque de los Bulls, el equipo así se llama, el equipo que él pertenece, sucursal de los Rays de Tampa, en AAA, productor de, bueno, el tipo conectó un triple productor de carrera, incluso se convirtió nueva vez en el héroe de ese partido, que finalmente, pues, terminó con cinco carreras por tres a favor de los Bulls, el equipo de Wander Franco. Entonces, un muchacho que todos hemos estado esperando con ansias el debut de él, en el béisbol grande, incluso hace unos días, me parece, estaba conversando con mi compañero Junior Matrie, de cuál sería la razón aparente, por el que el equipo de los Rays de Tampa no le ha dado la oportunidad a Wander Franco en el béisbol grande. Se había dicho el año pasado, incluso en un momento de la Serie Mundial, que Wander Franco podía estar haciendo su debut, algo que, verdad, que no fue realidad, e incluso muchos dudábamos de que en un momento, como una Serie Mundial, pues, era un poquito más difícil de pensar que Wander Franco estaría haciendo su debut, pero debe hacerlo por lo menos este año, es lo que todos entendemos. Es un muchacho que ha demostrado bastante, ya incluso, ya, todo el mundo, verdad, no necesita cartas de presentación, estamos hablando del principal prospecto en el béisbol de grandes ligas, el dominicano Wander Franco. ¿Saben? Otro que se fue para la calle en el día de ayer, y esto es en el béisbol de grandes ligas, en el equipo grande, fue el dominicano Jameel Candelario, con el equipo de los Tigres de Detroit. Se estuvieron enfrentando a los Mediarroa de Boston, en esa Serie, en el Fenway Park Jameel, que ha iniciado la temporada por debajo, con el equipo de los Tigres, conecta un cuadrangular de tres carreras, en la décima entrada, ese partido se fue a entradas extras, entonces, el hombre se convirtió ahí en el héroe, por el equipo de los Tigres de Detroit, un partido que terminó cinco carreras por tres, a favor de los Tigres, o bueno, se puso en ese momento cinco por tres, luego ellos agregaron una carrera más, y finalmente terminó seis por tres el partido, frente a los Mediarroas de Boston. Qué mal ha estado ese equipo, los Tigres de Detroit, apenas su novena victoria, en lo que va de la temporada, no han iniciado absolutamente nada bien, incluso no se perfila como un equipo, para clasificar a la post temporada, pero ojalá que, para los dominicanos, en este caso, como Jameel Candelario, pueda tener una mejor participación, y pueda, pues, entonces, seguir bateando como lo hizo en el día de ayer. Vamos a hacer la pausa, señor director, cuando regresemos, tenemos un invitado especial, que vamos a hablar con respecto, al torneo del club, Hermanas Mirabal, le estamos dando seguimiento, constante todos los días, a este gran torneo, que se ha celebrado hasta el momento, con mucho éxito, incluso me decíamos, antes de iniciar el programa, que ha captado, la atención del público, tanto en esa comunidad, como también comunidades aledañas, incluso diferentes sectores, de aquí de San Francisco, de Macorís. Vamos a la pausa, y en breve regresamos, como,